Otra vez nos encontramos con un piloto más rápido que nosotros detrás y pues es principio de carrera y ¿qué hacemos? ¿defender o dejarle pasar? Bienvenidos a la locura de la IMSA en Long Beach, estamos con los LMDH y os presento al bueno de Stefan y a ver qué pasa al final Cuidado, estés los de delante, cuidado Vale, no hay golpe Perdón, si hay golpes Salvado, salvado Y yo diciendo que no hay golpes, vale, calma Veamos la replay de este accidente y es que este coche va por interior Va colado en la curva 1 con la rueda fría, se revienta y por detrás ¡Bumba! Le pegan un latigazo Ojo detrás Ojo detrás, vamos, tranquilo, me dio, me dio Bueno, Stefan, espabila Mira a mí por favor ¡Qué lento voy ahí! Buenas, Sam Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí fuera Pues se ha precipitado, Dylan Aquí, por supuesto, ese LMDH rosa se precipita, va por el medio, casi se come el de amarillo Al final se va colado y se queda enganchado Paciencia Muy colado ¡Ay, Dios mío! Otro por cero Paciencia 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 Otro por cero Estefan detrás, cuidado, a ver Cuidado aquí Estefan, macho Haces cosas muy raras, Estefan, eh Me está poniendo nervioso Uno fuera Cuarto por cero Cuarto por cero Te asimila, sí, sí, eso es Solo me fuerza, solo me fuerza Es un amago Es un amago nada más Solo me está forzando para ver si A ver si puede Me lo voy a hacer aquí Me lo voy a hacer aquí Se esperó Se esperó menos mal Otro por cero ahora Ha hecho un movimiento raro el Ferrari Cuidado, eh Cubrimos, eh Cubrimos, eh Buena, Borja Cuidado que no vuelvan Que no vuelva ese LMDH Otro por cero Viste, muchas gracias Eso es Calma Un NP2 Cuidado, eh Cuidado de esto delante Adiós ese Y este casi Y este casi Y lo aprovechamos Regalito, eh Regalito, eh Regalito totem, vamos Y entramos a boxes A ver si hacemos un undercut En la zona de la zona de la recta de atrás Lo dejamos pasar Aunque se va a comer Este MP2 Creo, eh Creo que aquí tengo algo de chance Estefan delante de mí Guau Que bonito Tremendo Estefan Le doy la mano Fijaos de verdad Lo cerca que estuvimos De golpearnos Vaya locura Y como nos adelanta En boxes el tío Muy buena Estefan Tranquilo Me fallo Casi tropeo Y no es fácil A veces impredecible Es la cuestión No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maldita sea ¿Dónde se ha tirado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Estefan? Se la juega de nuevo Se la juega de nuevo Cuidado Estefan Ojo Estefan Mazatos Esto es una especie de match point Esto es una especie de match point Vamos Y aquí para acabar Yo creo que Estefan se precipitó Porque quiere adelantar al coche amarillo En una zona muy complicada Bueno, doblar al Porsche amarillo Aquí era mejor esperarse Aunque parece estivo Porque aquí va por fuera Tiene la mala suerte además Que el otro Porsche Se golpea contra el muro Y aquí me emparejo Y ya toca la pelea del Puma Y así acabamos en P8 La verdad que fue una carrera muy disputada Me lo pasé muy bien con Estefan Además, lo dicho Fue un tío agresivo Muchos porceros Pero controlados Y al final Este P8 me supo Increíblemente bien Y oye ¿Os interesan 500€ en Simify Para gastaros en comprar volante Pedales, bases Lo que os dé la gana? Pues participad en el sorteo Que hacemos para subs de Twitch Es muy fácil Para participar Hay que ser sub en Twitch Con Amazon Prime Lo tienes gratis Y si no cuesta 3,99€ en España Tienes toda la información del sorteo En la descripción de este vídeo Y también para apuntarte Evidentemente Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias!